Comerciantes se preparan para atender la demanda de diferentes productos para celebrar la tradicional Purísima en honor a la Inmaculada Concepción de María. El próximo 7 de diciembre y desde el Mercado Roberto Güembes ya se encuentran preparados con una diversidad de productos. Ahorita para esta celebración de la Purísima Concepción de María tenemos una variedad en lo que serían imágenes. Imágenes desde tanto desde 80 Córdobas hasta los 2.800 Córdobas tamaño grande. También tenemos ofreciendo un nuevo artículo, nuevos artículos como lo que son especialmente los fondos para adornar sus altares. Tenemos imágenes pequeñas con diferentes detallados. Igualmente nos vinieron lo que serían los llaveros, llaveros en madera para la Purísima. Tenemos también las camisetas especialmente de tienda de vino niño. Y actualmente nos acaban de venir lo que son los bolsos para la Purísima y lo que son los vasos para la Purísima. ¿Ya la gente está viniendo a cotizar, a ver, a hacer presupuestos para la Purísima? Claro que sí, desde finales de octubre los clientes han estado viniendo, cotizando, llamando y especialmente visitando el mercado Roberto Güembes. Tenemos diferentes estilos en lo que son los bolsos, diferentes modelos. Igualmente las camisetas con estilo único. Para las familias que con anticipación se preparan para esta celebración mariana, en este Centro Popular de Compras encontrarán productos tradicionales como pitos, chichiles, matracas, indios y canastitas. Chichiles que son muy tradicionales, sean bastante en la Purísima. También tenemos lo que son los indios, las canastas hechas con cajetas, tenemos llaveritos alusivos a la Virgen, tenemos variedad, en realidad tenemos lo que son troncos. Las familias vienen y van a celebrar la Purísima, ¿ustedes también hacen rebajas cuando llevan mayor cantidad? Claro que sí, estamos para atenderle a la gente, estamos con precios accesibles al bolsillo. Las cajetas y otros dulces tradicionales también forman parte de la oferta que los comerciantes del mercado Roberto Güembes ponen a disposición de los promesantes. Te ajustamos el paquete de tu presupuesto, tenemos el gofio, por si no tenemos a 800 hasta 700, depende de la cantidad, igual la cajeta. Te ofrecemos cajeta negra, rosada, el gofio, tenemos ayote en miel, tenemos almíbar y caco. O sea, vos sabes que no siempre se ven en la Purísima, pero hay gente que busca uno paquete un poco más alto y también te lo acomodamos. También vemos que tenemos los churritos o las cajetas de arroz. Sí, la cajeta de masa. También ajustamos la canasta y te le podemos echar churritos, cajetas, gofio, caramelo rallado, cajeta de masa, te le echamos de todo a la canasta conforme a tu presupuesto. Ya la gente está viniendo, ya se ve el ambiente de cara a la Purísima. Ya, ya, ya tenemos varios pedidos, gracias a Dios, y primeramente a Dios, tenemos puesta la fe en Dios que este año nos vaya bien. Con imágenes de Lelín Castillo, Nesma Rodríguez, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido. Gracias.